¡Suro! En la parte de Sevilla había naranjas y pesaban dos kilos y medio. Lo que pasa es que no las venden bien. ¿Sabes por qué? Hacen las plantas de Valencia. La tierra de Valencia no sale bien. No, no, no. La rama de Grecia. La rama de Valencia. La rama de Valencia. No sale bien. No, no, no. ¿Sabes por qué? No, no, no. ¿Sabes por qué? ¿Eto nos ayudar? Oye. Oye. Soy la izquierda. Mi burger crap es así. Cabla. Sí. No, de las cuchas. Yo, yo, yo. OBVAC obedient. En 15 minutos.